Hola, espero que estéis bien. Gracias por vuestros comentarios. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de bulerías por soleá o soleá por bulerías. Se dice de las dos maneras, por arriba. Podría parecer que este toque es como tocar por soleá más rápido, pero no es exactamente así. Aunque es cierto que cosas de soleá pueden valer. Vamos a verlo. Ponemos la cejilla al 4, que es como tocar por medio al aire bajando un traste. Si estás tocando bulerías por soleá, por medio, y quieres seguir bajando un tono, lo haces al 4. Y hemos bajado medio tono sobre la. Ponemos el metrónomo a 140 y vamos a empezar con los estribillos. Y ahora el estribillo punteado. ¿Has visto, no? Mira cómo va. Y ahora el estribillo punteado. Bueno, hasta aquí los estribillos. Vamos a ver una falsetilla de entrada. Vamos a ver una falsetilla de entrada. Esta falseta sería. Con la segunda. Con la escala. Bueno, vamos ahora a hacer un arpegio doble. Doble, que se refiere a dos compases. ¿Has visto cómo va este arpegio? Lo hacemos con cuarta, tercera, segunda. A la primera no le damos. Los arpegios van aquí. ¿Has visto? Vale. Vamos a hacer ahora una falsetita que suena un poco antigua. Bueno, pero está bonita, ¿no? Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Bueno, ahora vamos a hacer un arpegio de un solo compás. Un arpegio de un arpegio de un solo compás. Vamos a hacer un arpegio de un solo compás. ¿Veis? Vamos a hacer... Un arpegio de un solo compás. Una azaphua muy bonita. Que ya sabemos que va... Porque esto es la, como sabemos, la menor. La ponemos aquí con la cejilla. esto es lo que vamos acentuando muy bien vamos a ver otra fasecita facilita ¿has visto como va? ¿no? muy fácil ¿has visto como va? después de la quinta damos con el índice vale y fíjate como es esto eso lo hacemos después del seis claro cuatro, cinco, seis ahora vamos a ver un par de cierres además de este y sería eso sería despacio y a su ritmo natural sería esto bueno, vamos a ver ahora otra zapúa ligar Música Bueno, ya para terminar vamos a ver una escalita Música Música Esta escalita va después del 3, tiempo 3 Música 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 Bueno, y esto ha sido todo Espero que os sirva Y hasta la próxima Música Música